Cuando yo era un niñito Me llamaban el chinito Porque soy de dos razas De Borinquen y Oriente Como yo le peleaba Oiga lo bien lo que le digo Enfrente de la escuela Con todo mi enemigo Ellos me daban mis pelas Hasta que yo aprendí Una arte más buena Que se llama Karachi Y ahora que soy más mayor Oiga lo bien lo que le digo El que brega conmigo Te recuerda del chinito Lloro pa' parlo con mi cabeza Lloro pa' parlo con mi pie El que brega conmigo Bueno ya lo sabe usted No es que me estoy echando Pero es lo que es Porque yo soy el maestro De concubre y carate Soy el maestro De concubre y carate Porque yo soy el maestro Porque yo soy el maestro De concubre y carate Soy el maestro De concubre y carate La salsa le traigo yo Oiga Chinita guaguaco Soy el maestro De concubre y carate Mi amor en chino Aquí llego Y ven y baila Mi nuevo ritmo Soy el maestro De concubre y carate Cuando yo canto Mi son distinto Oiga Tierra va a temblar Soy el maestro De concubre y carate Oiga A Puerto Rico Yo traigo mi salsa china Con la mano de acero Yo tumbo la caña Te digo Soy el maestro De concubre y carate El que brega conmigo Se recuerda Del chinito Te digo Soy el maestro De concubre y carate Porque yo soy de dos razas De Borinquen y Oriente Soy el maestro De concubre y carate 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 Por el chino aquí llego Que con cu y carate Que con cu y carate, mamá Que con cu y carate Para mí se necesita un bebé Que con cu y carate Porque yo soy, yo soy el maestro Que con cu y carate Nadie, nadie me puede echar pala Que con cu y carate Lloro con palo con mi cabeza Que con cu y carate Que maestro de con cu, mamá Que con cu y carate